Gracias por la amable presencia de todos y cada uno de ustedes al solidarizarse con estas fiestas de 300 años de su fundación. Los aniversarios, lo hemos dicho muchas veces, nos permiten a veces recordar lo que fuimos para poder apuntalar lo que vamos a hacer. Es decir, nadie celebra un cumpleaños nomás porque sí, sino simplemente porque se toma fuerza para seguir adelante y eso es interesante. Nos acompaña esta vez el ingeniero Guillermo Leal Siller, que está aquí en representación del señor alcalde Francisco Medina Quintanilla. Vamos a premiarle a él su presencia con un aplauso. Igualmente saludamos a su apreciable esposa y qué bueno que está con nosotros aquí en este hermoso museo de los tres museos que cuentan la historia de Nuevo León. Y todos y cada uno de ustedes son importantes en este evento porque se solidarizan, como decía al principio, con esa situación de fiesta de Linares. Ayer hablamos de historia y la historia es una memoria, esa memoria que se acumula a través del tiempo en documentos, en crónicas, en libros. Hoy, Miguel Contreras va a hablarnos de la otra cara, que es la cara espiritual de un pueblo, lo que son sus tradiciones, lo que es la música, lo que es sus bailes, lo que es sus leyendas, lo que es sus personajes tradicionales, lo que es, en fin, las calles, las casas, las plazas. Todo eso que constituye el alma de un pueblo. Si ayer fuimos los que hablamos de la memoria histórica de un pueblo, hoy vamos a hablar del alma. Y para ello, Miguel Ángel Contreras Salazar nos va a hablar de ello. Yo comentaba hace un rato con Guillermo que la cuestión de la historia es amplísimo porque tiene muchísimos matices. Los matices de la cultura popular, los matices de los personajes importantes, los hechos trascendentes que cambian el rumbo de una historia, como pueden ser los grandes movimientos libertarios, la independencia, la reforma, la revolución mexicana. Y todos esos movimientos plasman una forma de ser y un orgullo, por supuesto, del municipio. Miguel Ángel Contreras nos va a hablar ahora de algo más simple. Lo que es, como le digo, el espíritu, el alma, el sentimiento de la gente de Linares, que se traduce, por supuesto, en una música muy particular, en unos bailes muy particulares, en los dulces tan tradicionales que tenemos y en todas esas artesanías que le dan sello y distinción al noble pueblo de Linares, a la leal y noble ciudad de Linares. Vamos a presentar a Miguel Ángel, quien se ha desempeñado en varias empresas y ha sido periodista. Esto es muy destacable en una parte donde casi es imposible competir con los grandes periódicos de aquí de Monterrey, El Norte, El Porvenir, Regio.com, todos estos. Él hizo un periódico que se llamaba Enfoque Regional. Ha escrito cinco libros de corte histórico. Historia de un polo de desarrollo, Linares, tradiciones, costumbres y oficios, que yo creo que es lo fuerte de él y lo más bonito que nos va a hablar de todas estas tres cosas, tradiciones, costumbres y oficios. Luego también escribió una visión del siglo XX, que creo que se complementa mucho con nuestro libro, que también se llama Linares, visión del siglo XX. Las dos cosas, Miguel, sería bueno que algún día las confrontemos, porque realmente dicen muchísimo de todos esos acontecimientos que ocurrieron en Linares en el siglo XX. Entre ellos hay uno muy interesante que yo creo que sería bueno que tú lo comentaras, que es la explosión del molino de Bonilla, del coronel Bonilla o del general Bonilla, como quiera José María Bonilla. Linares siempre fue muy pródigo en la cuestión de la ganadería, tanto ganado mayor como ganado menor. Pero hubo un tiempo en que se fue acotando más estas situaciones y se fue transformando toda su tierra en cañaverales. Así como lo ocurre hoy en Mante, hubo un tiempo en que Linares tenía enormes cañaverales y estos cañaverales daban lugar a muchísimos, muchísimos trapiches. Y me decía alguien, ¿y qué es un trapiche? Pues es un molino de caña, ¿no? Un molino donde se muele la caña y el jugo se va a transformar después en piloncillo. Y Linares tenía ya un molino grandísimo con caldera y todo, que era el molino de Bonilla, la salida galeana. Y se le aplica demasiado calor y explotó. Y mató al profesor Ramón Osuna, que lástima que no esté aquí el clonista de Abasolo, como estuvo anoche, que él siempre anda tras la huella de Ramón Osuna, el hombre que hizo el método de mecanografía, en la cual nos basamos muchos, que fuimos mecanógrafos, y ahí murió. Él era parte de una academia comercial, iba a llevar a los niños, afortunadamente, los niños no llegaron ese 8 de diciembre, día de las Conchitas, de 1933, al molino, cuando explotó la caldera y, por supuesto, hubo muchos muertos de los que allí trabajaban. Y el profesor Osuna, que se había adelantado para estar presente ahí, en el momento en que llegaran sus alumnos. Es decir, toda esta historia terminó por una razón que muy poca gente explica, Miguel. Cuando se estaba acabando la leña de los mezquites, se acabaron también los molinos de caña. Aún y cuando muchos de los molinos utilizaban el propio bagazo para mover los casos, llegó un momento en que se fue acabando la leña, y por eso fue que se va a transformar todo ese territorio de caña en Terán, en Montemorelos, en Gualauises, en Allende y en Linares, por supuesto, en lo que ustedes conocen hoy como las huertas de naranja. Ojalá que puedan visitarnos ahora el 10 de abril, que va a cumplir 300 años Linares, y que huele a gloria. A gloria no vayan a pensar de dulce de leche. Huele a gloria porque los azares huelen muy bonitos. Huelen tan bonito como las muchachas de 15 años. Bueno, también escribió Linares 300, las 300 fechas más importantes. Entonces, Miguel Ángel es un escritor mucho, pero mucho muy prolijo, también escribe mucho y eso es bueno. Primeramente porque tiene mucha inspiración, y segundo, porque tiene tiempo, que es algo que realmente todas las gentes que les gusta la historia, y la historia es memoria, hace y deben de hacer en favor de sus pueblos. Nosotros nos regocijamos mucho, Miguel y yo, y obviamente contando con la colaboración de las autoridades municipales de Linares, el hecho de que por primera vez, en un aniversario, de uno de los municipios, el municipio se traslade a Monterrey. Anoche vinieron más, hoy vendrán menos, no importa. Así vinieron muy poca gente. No se les olvide que Cristo comenzó su gran transformación cristiana con 12 gentes. Y uno hasta le falló Judas, que salió medio traidorcillo. Entonces nosotros no tenemos aquí ningún traidor, sino por el contrario tenemos gente bonita, gente dispuesta a escuchar la historia, gente dispuesta a escuchar a Miguel Ángel Contreras, que con toda seguridad va a tener hoy una noche llena de gala, con todos los conocimientos que él tiene. Señoras, están ustedes en su casa, vamos a tener Linares aquí en el auditorio, y vamos a escuchar con mucha atención a Miguel Ángel, Contreras Salazar, que seguramente nos va a decir cosas muy bonitas de ese bonito pueblo que es la ciudad de Linares. ¿Qué digo la ciudad de Linares? El municipio de Linares. Miguel, tienes la palabra. Buenas noches a todos ustedes los presentes. No saben cómo estamos agradecidos en Linares de que estén apoyando este tricentenario con su presencia. Agradezco las palabras del licenciado Armando Leal Ríos, que un gran periodista de Linares con el Quijote, que por muchos años fue la crónica en el municipio de Linares, y que actualmente ha escrito más de nueve libros, y es el cronista de nuestro municipio. Toda una trayectoria en la función pública. Muchas gracias, licenciado, por sus palabras. Agradezco al ingeniero Guillermo Leal Siller, que viene en representación del ingeniero Francisco Medina Quintanilla, secretario del Ayuntamiento, el ingeniero Guillermo Leal Siller. Muchas gracias por venir, ingeniero. Dependencia a la cual estamos nosotros adheridos en el Archivo Histórico y Fototeca Municipal de Linares. Agradezco a mi familia, mi madre Rosaura Salazar, mi esposa Liliana Luna Guerrero, mi hermana Rosaura, mi sobrina Valeria, a Charlie Boctezuma, que viene desde Linares, a los periodistas que están el día de hoy, al público en general, al Museo de Historia Mexicana, todas las facilidades y todo el apoyo que nos han dado para dar esta exposición. Vamos a comenzar con esta plática, conferencia. Al final yo quisiera que fueran guardando algunas preguntas para inquietudes o algo para poderlas ver y aquí las contestamos o las analizamos. Linares cumple 300 años. El 10 de abril de 1712, Linares se funda por don Sebastián Villegas Cumplido, o Sebastián Cumplido Villegas, o Sebastián de Villegas Cumplido, o Sebastián Sandoval y Villegas Cumplido. Tenía cuatro nombres y con los cuatro firmaba, con los cuatro hay documentos. Nosotros allá coloquialmente en Linares le llamamos Sebastián Villegas Cumplido, pero era hijo de Josep Cumplido y María Villegas. Hace 300 años fundó la Villa de San Felipe de Linares y hasta la fecha han pasado muchas historias en la ciudad de Linares. El día de hoy vamos a hablar, vamos a hacerles un homenaje a nuestros personajes, a nuestros personajes que no por sencillos, que no por sus oficios, no dejan de ser en Linares unas personas muy importantes, con una trayectoria muy importante allá en nuestro municipio. Este día de hoy vamos a hacerles un homenaje a ellos. Las manifestaciones de un pueblo. En Linares tenemos las fiestas de Villaseca, tenemos las suertes a caballo, aquí tenemos el Cristo de Villaseca, tenemos las casas hechas de adobe. Alguien dijo por ahí que Linares es un museo de casas, porque hay casas de sillar, hay casas de adobe, hay casas de paja, hay casas de todo tipo, de todos materiales, en el área rural, en el área urbana, es un museo de viviendas. Y aquí tenemos cómo han cambiado las tradiciones. En la parte extrema inferior derecha, ahí vemos una persona que lleva un cojín en la mano. Bueno, ahora ese es el gallo, o es la chiva. En aquellos años era un gallo de adeberas y una chiva de adeberas y pues la destazaban en pleno público. Ahora es un cojín. Así es como han ido cambiando las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Vamos a comenzar a hablar de los dulces de Linares. Linares tiene esta... Hay quien ha bautizado a la ciudad de Linares como la capital dulcera de Nuevo León o como la Celaya del Norte. Gracias a unos personajes que ahorita vamos a ver. Y pues ahí tenemos una gran variedad. Los besos indios, los rollitos de canela, las glorias de Linares, las muy conocidas glorias de Linares, que ya no son nada más de Linares, ya son de todo Nuevo León. Ya están en todas partes, en todo el estado de Nuevo León. Don Melesio Pérez, creador de la industria marquetera. Él llega a Linares en 1931, viene desde el municipio de Allende, desde el rancho El Rinicón, en el municipio de Allende, llega a Linares en 1931 y empieza a elaborar dulces, pero comienza a elaborar dulces de chilacayote, de calabaza, de camote, otro tipo de dulces. Un año después, gracias a su creatividad, en 1932, él inventa la marqueta de Linares. En aquel tiempo no era un corazón como es hoy, era una media luna, la leche quemada que todos conocemos. Era la media luna, era una marqueta. A pregunta de un familiar de él, de un nieto, que también fue profesor y periodista, y locutor, el señor Raúl Ramírez, él le pregunta que de dónde le nace la idea de descubrir, de inventar, o de elaborar las marquetas. Y él dice, de la pobreza, bendita sea la pobreza que me hizo tener necesidad y crear este dulce. Y entonces, Don Melesio, él es el creador de la industria marquetera. Él comienza, empieza a tener 60 trabajadores, tiene toda su familia involucrada en la elaboración de dulces, y todos ellos empiezan a vender los dulces. Aquí está, Don Melesio Pérez comienza con 30 centavos, era todo su capital, y tuvo que pedir fiado todos los materiales para tener su primer caso de leche quemada aquí en Linares. Hay una anécdota muy bonita de Don Melesio Pérez. Él compra su caja de muerto, su caja para que lo enterraran, y la tuvo en un cuarto de su casa por muchísimos años. Hizo un convenio ahí con Don Antonio Malo, que era el dueño de la funeraria, y pasa el tiempo y Don Antonio fallece, y va con el hijo de Don Antonio Malo, y le dice, oye, tengo un convenio con tu papá. Y dice, sí, no se preocupe, está vigente. En esas fechas compra los sirios, deja pagados los taxis para que lleven a la gente a su funeral, deja pagado todo su funeral, y a las pocas semanas fallece. Después de 10 años de haber comprado esta caja para que lo enterraran. Son algunas anécdotas de Linares, que pronto también verán a la luz pública en un libro que se llama El Anecdotario de Linares. Los 60 vendedores de Don Melesio Pérez estaban, se iban a vender sus dulces a estos lugares, afuera de la Catedral de Linares, en el Mercado Zaragoza, que está en la parte de arriba, mano derecha, en la estación del ferrocarril, y en la Plaza Hidalgo, la Plaza de Armas. Que esta Plaza Hidalgo, todavía no tiene nombre de Plaza Hidalgo, Hidalgo siempre se le ha llamado Plaza de Armas, hasta la fecha no es la Plaza Hidalgo, es la Plaza de Armas. Y bueno, estos son los lugares donde ellos van a vender sus productos, las primeras marquetas de Don Melesio Pérez, 60 trabajadores allá por 1932. Todos los marqueteros y los dulceros de Linares le deben a este señor la industria marquetera. Y aquí, si el día de hoy nos acompaña algún familiar, es un honor que estén por aquí con nosotros. Don Filiberto Medina Montelongo en sus poemas habla sobre las marquetas de Don Melesio Pérez y nos dice que las marquetas de Linares tienen gusto singular, son de leche y corazón envueltas en celofán. El primero que las hizo fue Melesio del Barrial y a Melesio se le debe calidad y cantidad. Las muchachas de Linares ya no tienen corazón, se lo han puesto a las marquetas para darle más sabor. Lo plasma Don Filiberto Medina Montelongo en uno de sus versos. Este señor fue el que junto con Don Tomás Borgel hizo el, escribieron el corrido de Linares. Y también una canción molero muy bonito. Escribió muchas canciones y muchos poemas. Y luego viene la primera generación de elaboradores de marquetas que fueron Don Benjamín Pérez, Doña Modesta Lozano con la Salamanca. Aquí vamos a ver algunos personajes de Linares. Don Gilberto Mireles y Doña Cruz Martel, la Zacatecana se llamaba La Dulcería. A ellos hasta la fecha los familiares les conocen como Los Chotas ahí en Linares y hasta la fecha elaboran dulces. Pío Quinto Guerrero Hurtado que la historia de Don Pío Quinto Guerrero la fotografía esta la vimos en el Facebook. Ahí tenemos un Facebook que se llama Linares Fototeca y ahí apareció un familiar y nos dice que incluyamos a su abuelito cada vez que mencionemos los dulceros de Linares. Don Pío Quinto Guerrero y claro que sí el día de hoy lo estamos mencionando. Don Rosendo Cortés Dulcero de la colonia San Francisco cuando estaba esperando a su novia dicen que estaba esperando a su novia afuera de la catedral y que estaba esperando nada más veía que salía la gente de la catedral y les gritaba ¡Dulces! porque pensaba que estaba vendiendo dulces pero no, no traía nada en ese momento nada más estaba esperando a la novia ya estaba como decimos bien traumado estaba esperando a la novia y gritaba ¡Dulces! También tenemos otros José Pedraza que también fue músico Don Gilberto Mireles Martel hijo de Doña Cruz Martel y Gilberto Mireles Don Cruz Mireles Martel y Marco Antonio Ceballos el Patillas que fue el primer vendedor de Marquetas de Linares este señor aquí a mano derecha inferior él fue el primer vendedor de Marquetas de Linares el Patillas ahí me tocó entrevistarlo a este señor hace muchos hace unos cinco o seis años me tocó entrevistarlo he tenido la fortuna y el honor de entrevistar a más de 300 personajes de Linares entre ellos al Patillas y bueno vamos a hablar de Doña Natalia Medina Doña Natalia Medina que crea la Guadalupana en 1938 y Doña Natalia Medina ella crea la Guadalupana pero en las Marquetas ella crea un dulce que se llama Las Glorias les voy a platicar que hay dos versiones de Las Glorias Las Glorias hay una la dulcería La Mexicana según una entrevista con Don Benito Juárez García hijo de Don Benito Juárez y Doña Pila García él dice que La Mexicana se elaboraba un dulce más grande que el que hoy conocemos como La Gloria que era una tipo como tipo una naranja el tamaño de una naranja y que tenía nueces y mucho granillo que es la nuez molida pero que lo pusieron a la venta pero que no funcionó y Doña Natalia Medina hizo La Gloria un poco más práctica como en los tacos que nos vendían en la escuela con una cucharada y se ponía la tortilla el frijol así Doña Natalia hace lo mismo con una cucharada en un papel de celofán y ahí crea La Gloria y nada más le da vueltas y es un dulce entonces Doña Natalia hace más práctico La Gloria más práctica y la convierte en la Gloria que hoy conocemos y también hay dos versiones de por qué se llama Gloria dicen que porque ella los miembros del casino las personas de Abolengo allá en Linares los miembros de esta sociedad de esta institución probaban la Gloria y decían que el dulce y decían que sabía Gloria esta es una versión a entrevista con ella ella dice que cuando fue a registrar el nombre del dulce le dijeron que tenía que ponerle un nombre entonces ella piensa en su nieta en su nietecita que se llamaba Gloria y le pone el nombre de Gloria en honor a su nieta entonces estas dos versiones se han convertido en mitos en Linares realmente ya no está la señora para que nos lo mencione pero nos quedamos con estas dos historias de Doña Natalia Medina y aquí pues era una tradición que ella entregaba las llaves de la ciudad de Linares a todos los presidentes de la república a los gobernadores a los candidatos y estas llaves de la ciudad eran elaboradas con dulce de leche quemada y con mucha nuez toda una tradición linarense ahí vemos con su hijo don José Ángel Gallardo Medina y con su señora esposa don José Ángel Gallardo Medina también ya falleció y pues aquí tenemos el casino de Linares por ahí se crea la leyenda de que los socios del casino mencionaban que sabía a gloria este dulce aquí tenemos a don José Ángel Gallardo Medina con su señora esposa y todavía siguen en la marquetería La Guadalupana que está ahí a tres cuadras del centro de la ciudad y también tenemos una persona que trabajó con Doña Natalia Medina que actualmente hay una como competencia sana las personas que van de Monterrey a Linares o de otras partes van a La Guadalupana o van a esta marquetería La Gloria que está en la calzada Modesto Galván Cantú que es pues prácticamente la misma receta de las marquetas el caso un caso normal son alrededor de 50 litros de leche y este a veces es un batallar conseguir la leche hay entregos de personas que llevan la leche de cabra a las a las viviendas donde se elabora la marqueta pero a veces se escasea entonces pues tienen que ir a tiendas y tienen que ir a otros lugares a traerse puros litros de leche para poder hacer ese caso y no fallarle a sus clientes o a sus vendedores entonces la marqueta está elaborada con azúcar azúcar morena azúcar blanca leche de cabra o leche de vaca o leche de caja incluso y bicarbonato de sodio y este algunos otros ingredientes es hay hay bastantes dulceros en Linares anteriormente había más de 180 dulceros en la carretera por alguna razón por el huracán Alex que terminó que afectó mucho a colonias como la Bohemia que ahí es una colonia llena de dulceros actualmente hay menos dulceros hay alrededor como unos 50 60 dulceros en Linares ya en total ya los que laboran en sus casas y los que venden en la carretera todos ellos bien revisados vigilados inspeccionados por la Secretaría de Salud y por el mismo municipio de Linares y bueno don Francisco Villarreal él crea leche San Pablo que es ya una industria de la leche quemada él ya crea lo que son los besos indios y otros dulces aquí trabajan más de 120 personas hay 120 mujeres obreras que están en varios turnos y pues ya es una industria aquí la leche San Pablo doña Natalia Medina normalmente ella no quería industrializar su proceso entonces ella todo el tiempo lo hizo a mano igual que don Melesio Pérez todo el tiempo hicieron sus dulces a mano don Benito Juárez García el propietario de la dulcería La Mexicana que por muchos años surtió a la dulcería Apolo aquí en Monterrey y que hasta la fecha hace un bombón riquísimo hecho los bombones que ustedes miran hechos de coco grandotes así que saben a varios sabores se elaboran en la dulcería La Mexicana allá en la ciudad de Linares don Benito Juárez García dicen que hay una anécdota de una persona que un muchacho de ahí de su barrio le dicen que cuando murió Benito Juárez el prócer mexicano y dice pues yo no sabía que se había muerto ni siquiera sabía que estaba enfermo lo acabó de ver el domingo era el vecino de él don Benito Juárez García el de la dulcería La Mexicana la mamá de él doña Pila tuvo una cigarrera y allá en Linares muchísimas propiedades ahí en el centro de la ciudad y pues más dulceros de Linares la señora Victoriana Guerrero ya fallecida Josefina Barrientos también ya fallecida la señora María Clementina Leal va a tener unos talleres aquí en estos días entre sábado y domingo va a venir aquí a Monterrey a dar unos talleres de dulces de leche quemada esperamos que estén que vengan a verla cómo elabora el proceso de la leche quemada y don Francisco Sarabia que surtía las cantinas de Linares de puros dulces es que allá en Linares se acostumbraba que estaba la cantina y tenía el billar la cantina pero había como una puertita donde vendían chicles dulces todo lo que era la fritanga y rentaban las revistas las tenían colgadas en un tendedero y ahí tenían las revistas y las rentaban no las vendían entonces era una tradición de Linares esto y bueno pues los dulceros de la carretera que tienen una forma de llamar la atención que toman una vara de un árbol y le ponen como un papel rojo en la punta y la están mueven y mueven en la carretera indicando que la gente se pare porque ahí está un dulcero entonces es nuestra tradición allá así como la gente que vende chile del monte naranjas las miel en Linares ustedes van a encontrar en el libramiento van a encontrar dulceros que están ahí de día y de noche las 24 horas están ahí perdón en la mañana y en la tarde hasta las 8 más o menos 8 o 9 de la noche de lunes a domingo estas personas no tienen descanso no descansan y más ahorita en esta temporada de vacaciones ahorita ahí están de planta más dulceros de Linares Don Santos Curiel Durán siempre en la gasolinera la pierce al pie del cañón vendiendo sus dulces este ahí repetimos a la señora María Clementina Leal este Jorge Acosta González el Tarzán y Manuel Martínez Garza el Rey toda su vida dedicados a elaborar dulces de leche quemada ahora vamos a ver la antojería de Linares perdón la antojería de Linares tenemos a el primer la primer personaje que vamos a ver el día de hoy se llama Don Panchito Vélez es el señor que está en la parte de arriba a mano izquierda él es Don Panchito Vélez y el que está en la parte de abajo es su hijo Don Panchito Vélez Meléndez Don Panchito Vélez él vende tacos él vende sus tacos y los vende con este dentro de unas como lo tenían unas tijeras los ponían unas tijeras y los ponían dentro de unas vitrinitas llegó a tener alrededor de 15 expendedores de sus tacos y él enseña a tres personajes de Linares enseña a Don Panchito Vélez Meléndez que es su hijo enseña a Don Raúl Ramírez el tigre y enseña a Don Agustín Romero Perales el creador de los tacos los agachados allá en Linares aquí tenemos a Don Agustín Romero Perales él fue este señor fue el creador de los tacos los agachados hay una versión que dice que un gobernador de Linares le dijo a Don Agustín Agustín tú nos tienes aquí agachado nada más y están pasando las muchachas bonitas y nos tienes aquí comiendo el detalle era que la banca era más alta que el lugar donde comían entonces a puercita tenías que comer agachado tenías que tener unas bancas así tipo de cantina y el lugar donde comían era más bajo entonces esa era una de las razones de los agachados aunque este nombre se ha escuchado en alguna canción de Tin Tan que se llama Vamos a los agachados los tacos allá en la Ciudad de México muy posiblemente de allá venga este nombre y Don Agustín Romero él crea los tacos los agachados ya es un taco diferente al de Don Panchito Vélez los tacos de Don Agustín son 14 taquitos de este tamaño así chiquitos la tortilla roja 14 tacos y sin faltar la Pep la Hit o la Fanta que era el refresco que se tomaba en aquellos años pero la gente no quería llevar 14 tacos a su casa entonces pedían media orden y refresco entonces era una tradición pedir media y soda que eran los 7 tacos que hasta la fecha son 6 tacos o 7 tacos los que se venden ahí y el refresco que era la Pep la Hit o la Fanta la de naranja aquí tenemos los tacos de los agachados de Linares unos taquitos freídos en aceite enemigos totales de la dieta con sus papitas estilo freídos también que no pueden faltar con repollo son de frijol o de carne molida y se servían en platos en colores cuando se vendían ahí alrededor del mercado Zaragoza se vendían en platos de colores y con un papel un papel que cortaban el famoso clavito lleno de papeles sacaban de ahí lo ponían era la servilleta en aquellos años que pétalo ni que lis era degustarse llenarse las manos de aceite y comer los ricos tacos de los agachados aquí estamos en pleno proceso de las papas nos están friendo ahí los tacos actualmente hay varias generaciones que siguen vendiendo estos tacos ahí en Linares aquí tenemos arriba a don Héctor Romero hermano de don Agustín Romero don Agustín recibe los conocimientos de don Panchito Vélez y él los transmite a sus hermanos entonces sus hermanos lo ayudan a sostener la taquería y después cada uno de ellos tiene una taquería propia entonces aquí tenemos ese era el carretón de los agachados en aquellos años entonces ya pasa de una tijera con vitrina ya se convierte en un carretón y siempre era tradición que estaban los tres carretones uno enseguida del otro estuvieron como en cuatro direcciones diferentes alrededor del mercado Zaragoza y siempre estuvieron juntos no había una envidia o algo por el estilo siempre estaban juntos y ya el cliente decidía con quien ir y aquí está el mercado Zaragoza que actualmente es el teatro de la ciudad o el centro cultural de Linares el mercado Zaragoza ha creado en 1908 destruido en 1957 y renovado como teatro de la ciudad como mercado en 1958 y después en 1985 también se derrumba y se construye el centro cultural de Linares alrededor de este lugar andaban los tacos de los agachados y aquí tenemos los hermanos de don Agustín Romero tenemos arriba a Rafael mejor conocido cariñosamente conocido por las personas como don Falal Romero que me tocó un servidor tuvo el privilegio de trabajar con él en los tacos ahí en el seguro social y don Oscar Romero que está en la parte de abajo también me tocó trabajar con él haciendo tacos ahí en frente del seguro social allá en Linares y enseguida está don Héctor Romero también vendían unas tortas muy ricas ahí en los tacos los agachados y esta es la tercera generación de los agachados son los hijos de don Agustín y los hijos de los hermanos de don Agustín las tacos de Tim Romero que está en la parte de arriba Lalo Romero que está en la Plaza Juárez que sigue teniendo el carretón de su papá y Nacho Romero que está ahí en el centro de la ciudad ellos son la tercera generación de los tacos los agachados no sé si vamos muy rápido vamos bien estamos bien muy bien y luego tenemos a tacos el cuino también una tradición allá el nombre nos dice todo el que entra ahí entra bajo su propio riesgo tenemos a don José Guadalupe Aguirre en la parte de arriba que fue el cuino el iniciador y en la parte de abajo a Francisco Javier Aguirre pero actualmente ya hay más tacos el cuino están las hijas de don Francisco Javier Aguirre y también está un hijo de don Francisco Javier Aguirre entonces son los tacos del cuino también una tradición linarense y tenemos a don Pepe y doña Mari que han sido entrevistados por el periódico El Norte que han salido en reportajes de Alvarado que tiene una charla que no termina nunca que a las 3 de la mañana está diciendo vamos por otro cafecito don Pepe tiene la costumbre de acostarse como a las 7 8 de la mañana toda la noche se la pasa arreglando sus cosas sus papeles sus documentos que tiene ha escrito un libro que se llama Gajos de la Historia de Linares doña Mari ya se nos adelantó en el camino pero don Pepe sigue al frente de la Pasadita y este ha expuesto cada vez que hay el día de muertos él expone también este calaveras a los políticos de Linares entonces don Pepe está involucrado en varias tradiciones linarenses las calaveras los tacos y aparte escribe ahorita está está escribiendo una cronología de su historia de su vida y este ya creo que ya tamaño carta creo que ya lleva como 400 páginas de la vida de don Pepe entonces tiene mucho que contarnos don Pepe cuando vayan a Linares platiquen con don Pepe y van a conocer muchas cosas de Linares a él le encanta la charla amena de amistad y aquí tenemos la Pasadita en sus inicios y después la Pasadita ahí de don Pepe y doña Mari en sus tiempos mozos atendiendo a su clientela y también tenemos los lonches de nato nos decía el licenciado Armando Leal Ríos que pusiéramos aquí las tortas bueno aquí tenemos las tortas de Linares aquí tenemos los lonches de nato en un carretoncito muy sencillo este señor reúne más de 200, 300 personas ahí todos los días ahí en Linares se le acaban y va por más y se le acaba y va por más ahorita ya está un poquito enfermo y ya atiende desde su casa toda la vida con su secretario con una persona que le ayuda con su colaborador son los lonches de nato los famosísimos lonches de chorizo de barbacoa de picadillo de chicharrón son los tradicionales lonches de nato mucha gente los ha probado no sé si hay gente aquí que los ha probado estos lonches una anécdota de él indirecta es que un señor de allá de la Alameda de Linares apellido Gaitán don Arnulfo Gaitán él estaba muy muy enfermo en el seguro social y no quería probar nada más que los lonches de nato y el señor todos los días que estuvo enfermo todos los días le dieron sus lonches de nato hasta que falleció los lonches de nato famosos sí el gusto nunca se le quitó el gusto la nevería Almaraz la nevería de don Antonio Almaraz Martínez y después de su hijo Antonio Almaraz Ponce y ahora de ya la tercera generación que está vendiendo helados Almaraz son los helados famosísimos de garrafa los venden ahí en la ciudad de Linares de todos sabores también tiene una tradición muy bonita que es que ellos hacen un quitan todos sus muebles y todo y hacen un nacimiento y lo ocupan todo un cuarto hacen todo un nacimiento y ponen más de mil personajes ahí de un nacimiento de pastores y animalitos y ellos lo ponen a la vista del público para que la gente vaya a verlo esto todo lo que es la temporada de diciembre la nevería Almaraz desde 1901 por ahí nos cuenta la misma familia Almaraz que ellos comenzaron en esta época y al parecer tuvo efectos muy positivos en alguna fiebre o en alguna epidemia que hubo por allá entonces las personas que tomaban este helado se podían sanar poquito entonces ellos dicen que el helado contribuyó para que se terminara esta epidemia o esta enfermedad en ese tiempo que habría que comprobarlo con documentos históricos licenciado si los hay con hielo entonces ahí tiene por ahí está la razón de que ellos mencionan esta que ellos eran como una como tipo receta para curarse de esta enfermedad doña Josefina Gómez Robles viuda de Molina el esposo de ella el esposo de ella fue ingeniero de la presa Cerro Prieto encargado de muchas cuadrillas de la presa Cerro Prieto y al fallecimiento del ingeniero Molina la señora tuvo que salir adelante y crea estas tortas compuestas que se llaman allá en Linares y que tienen muchísimos ingredientes estas tortas que tienen queso que tienen betabel que tienen zanahoria que se elabora con una especie de carne deshebrada que se prepara un día anterior y son las tortas compuestas que se sirven en la Cruz Roja que se sirven en el Colegio Modelo en el Colegio Linares en las quermeses de Linares en los eventos de la iglesia y que nos anunció que pronto va ahí estuvo reportajes de Alvarado en estas fechas y nos anuncia que pronto va a abrir un restaurante y va a vender las tortas compuestas ahí en Linares estas son las tortas compuestas también aquí tenemos una fotografía de estos alimentos de estos ya tradicionales de gastronomía la gastronomía de Linares incluye todo lo que estamos viendo más el asado de puerco el arroz azafranado los frijoles refritos el caldo de res el menudo y les digo que lo incluye porque por ejemplo en las bodas del área urbana se preparan mucho el pollo a la reina otro tipo de platillos que se encargan y allá en Linares no es el asado de puerco los frijoles refritos y el arroz azafranado esa es la comida típica de una boda allá en Linares y antes cuando había dinero y se podía había chimole boda y tornaboda ahorita ya nada más hay boda bueno ahora tenemos la música de tambora y clarinete nuestro sello distintivo allá en Linares Linares es la cuna de la música de tambora y clarinete y les digo que es la cuna porque Linares hay un documento histórico muy importante que está perdón aquí en el archivo municipal de Monterrey que nos habla que en 1828 es decir casi 60 años que en San Carlos Tamaulipas que también tienen un documento histórico en 1828 en Linares se tocaba la música de tambora y clarinete que ahorita lo vamos a ver este documento aquí tenemos algunas referencias históricas de la tambora se dice que pues que viene de los mitotes y huateques de los indios que proviene de los instrumentos el huehuet y la chirrimía que son los antiguos tambora y clarinete pero los documentos que tenemos nos hablan de que había bandas de guerra en Linares a partir de lo que es el siglo XIX 1825 1827 esto lo tenemos en el archivo municipal de Linares y ahí hay vestigios de que se tocaba la banda de guerra que incluía la tambora y el clarinete y aquí se contrata en 1850 un maestro para que enseñe esta música a alumnos no dice para que pero ya se tocaban estos instrumentos en Linares y luego hay una en 1857 dice que se prohíbe el toque de tambora de baile sin licencia y viene a una anécdota que nos platica don José Hinojosa de los tamborineros de San Juliano tamborineros de Linares dice que un alcalde de Linares les dijo que mejor les pagaba a él que ya no fueran a tocar a los ejidos porque cada vez que iban a tocar había un muerto entonces mejor les pago yo y no vayan y dice don José Hinojosa que estuvieron alrededor de dos años que no fueron a ningún baile o a ningún lugar allá en Linares la música de tambora al calor de las copas y lo estruendoso y violento que puede ser la música de tambora genera roces o genera situaciones de ahí de que pueda haber un pleito o que pueda haber un enojo o algo aparte de que a la gente le gusta bailarlo de rodillas y le gusta bailarlo de diferentes formas solo dejan a la mujer bailando sola y se pueden bailar los señores solos en la música de tambora aquí tenemos estos documentos históricos en 1828 el alcalde de Monterrey tiene una comunicación con el alcalde de Linares y le pide que envíe música para la feria de Monterrey y entonces el alcalde de Linares dice que cobra 150 pesos los mandaron una música que se llamaba música de viento o música de soplo y que esta música incluía dos clarinetes una tambora dos flautas y un yagote o redoblante que era una tambora más grande que la tambora normal esta música se tocaba a dos útiles y al final tocaban todos juntos entonces había un contrato con este alcalde de Monterrey para que fueran a la ciudad de Monterrey y que este tocaran y que después del contrato ellos podían tocar a donde los llevaran pero esta música incluía dos clarinetes una tambora un redoblante y dos flautas aquí tenemos la música esta es y menciona el alcalde de Linares que necesita que le den una respuesta inmediata porque de la villa de Burgos Tamaulipas están pidiendo la música para allá entonces le dice si la vas a necesitar este vamos a amarrar el contrato porque si no se va a ir la música para Burgos finalmente no llegan a ningún convenio y en la en la feria de Monterrey se toca música de cuerdas no se toca la música de de viento o de soplo pero afortunadamente nos queda esta constancia de esta música este documento está en el archivo municipal de Monterrey aquí está música de soplo compuesta de dos clarinetes una flauta perdón un yagote y una tambora un yagote o redoblante que era una tambora más grande que la tambora normal que se oía hasta la petaca cuando la tocaban decían dice don Pepe que don José Hinojosa que 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 no había anuncios no había anuncios por la radio o invitaciones o publicidad lo que hacían era empezar a tocar la tambora desde las cuatro de la tarde y la gente se daba por invitada entonces ya la gente oía la tambora y ya sabía que había música y que había boda y que hay que ir y empezaba el movimiento de carretas caballos y a ir a los ejidos a la a la boda o lo que hubiera en ese momento la música de tambora sirve para todo sirve para bautizar para boda para cuando alguien se va a despedir en el panteón también sirve para en todos los acontecimientos importantes de la vida de una persona se utiliza la música de tambora aquí están los mismos vestigios que les digo la evidencia de la música de viento de sopro y bueno ya contratan lo que es este este tipo de música que es cuatro violines un bajo violón dos bandolones el bajo el redoblante y el bombo esa fue la música que sustituye a la música de soplo en aquellas fechas si alguien quiere alguna información de esta la voy a dejar aquí se va a dejar aquí en el museo de historia mexicana y pueden venir a sacar copia o lo que ustedes guste la función de Villaseca en esta función de Villaseca la tambora no podía faltar ahí había una algo como una distinción de clases sociales había bailes de primera y bailes de segunda los bailes de primera eran los bailes del casino que tocaba la banda o la orquesta municipal y los bailes de segunda tocaba la tambora y el clarinete y son famosos en esta música de las fiestas de Villaseca Marcos Hernández La Picota que vivía allá en Linares Amador Villanueva Andrés Palos Petra Petra Sánchez González La Colorada que se plantaba en el escenario y decía a ver si hay gallo para esta gallina y entonces ya tenía que los bailadores se tenían que dar por aludidos y tenían que ir a sacarla a bailar entonces a la tambora de Andrés Palos Petra La Colorada empezaba a bailar ahí era la que empezaba el espectáculo pero el espectáculo estamos hablando de las 7 de la noche 8 de la noche en adelante porque hasta esa hora ya se habían ido todos los socios del casino de las 4 hasta las 7 8 de la noche estaban los socios del casino de las 8 en adelante hasta las 3 2, 3 de la mañana seguía la música de tambora Don Pablo Salcia Redondo dice yo nunca aprendí a bailar porque había bailes de primera había bailes de segunda y como yo era de tercera pues no alcanzaba baile dice Don Pablo Salcia Redondo en uno de sus escritos que deja a los linarenses estos señores fueron los maestros de todos los tamborileros actuales Don Valente Prado y Don Emeterio Prado en el cesteadero dice la familia de Don Valente y Don Emeterio ahí en el cesteadero donde estaban comiendo las cabras ahí se ponían a tocar la tambora y el clarinete abajo de una sombra había uno de ellos que no se bajaba ni del caballo desde arriba el caballo estaba tocando el clarinete y estos señores son los maestros de Don José y Don Pedro Hinojosa los tamborileros de San Julián de Rodolfo Fito Hernández que creó los clarinetes de Linares de Julio Prado estos señores fueron sus maestros y bueno Don José y Don Pedro Hinojosa Pedrito el de la tambora falleció le hicieron un homenaje aquí en la ciudad de Monterrey después se lo llevaron a Linares y le hicieron un homenaje en el teatro de la ciudad Don José Hinojosa sigue hasta la fecha vigente allá en Linares con la música de clarinete ahorita está guardando luto porque acaba de fallecer uno de sus grandes compañeros Adrián González falleció y Don José Hinojosa está guardando luto no ha querido ir a ningún baile ni a ninguna fiesta porque le está guardando luto a Adrián su sobrino su sobrino Adrián Don José Hinojosa fue condecorado con la presea al mérito cívico del estado de Nuevo León y allá en Linares no se diga han sido galardonados con reconocimientos placas y sigue vigente Don José Hinojosa una vez pasando por la plaza de Linares por la plaza principal un muchacho llevaba la música de tambora la llevaba todo volumen en una camioneta y iba pasando ahí por los semáforos de la plaza Hidalgo y Don José Hinojosa iba pasando por la banqueta y Don José muy sencillo siempre muy sencillo él ahí radica su grandeza ni siquiera sabía este muchacho que llevaba la música a todo volumen que la música que iba tocando era del señor que iba en la banqueta en ese momento que era Don José Hinojosa cosas que pasan así en Linares Fito Hernández creador de de la cápsula de Viva Linares como me las pongan Brinco las tres retamas digo toda la música de ballet de todas las danzas de ballet folclórico le deben el repertorio a Fito Hernández este por ahí también se mencionaba que que el circo pero no el circo no dice el hijo de Fito Hernández que no que el circo no es de su papá el circo es de otro compositor entonces Fito Hernández tuvo muchísimas discos con los clarinetes de Linares acompañado de Salomón Quesada y él también recibió instrucción de Valente Prado y de Emeterio Prado de los grandes clarinetes de Linares y bueno tenemos una galería de tamborileros y clarineteros de Linares Don Roque Sánchez Camero Don Leopoldo Maril Don Leopoldo Maril que fue tamborero elaboraba tamboras era peluquero tocaba en la banda que tocaba en el kiosco y aparte era clarinetero tenía cuatro oficios el oficio que mas quiso el fue el de peluquero pero pero te sabía las cuatro las cuatro actividades las desarrollabas este Pablo Medina y una disculpa Cruz Mireles Martel no el es Adrián este González el fue el que falleció compañero de Don José Hinojosa la persona que estaba a mano izquierda en la parte de abajo el es Adrián González acaba de fallecer y gran compañero de Don José Hinojosa y Don Pedro Hinojosa Pablo Medina que fue este guitarrista de música de tríos que le decían el chaplin allá en Linares que perteneció a la banda municipal a la orquesta Don Jorge Infante aquí presente nos puede platicar mucho acerca de Don Pablo Medina y pues son los músicos los tamborileros de Linares los clarineteros y tamborileros de Linares el conjunto típico tamaulipeco el gobernador de Tamaulipas quiso dar a conocer lo que allá en Tamaulipas se tocaba que era la música de tambora y manda a contratar músicos de Linares para que vayan a representar a Tamaulipas entonces se forma el conjunto típico tamaulipeco y allá se va Don Pablo Medina Don José Hinojosa Don Pedro Hinojosa nunca viajó a él no le gustaba viajar entonces Don José Hinojosa que eso le daba oportunidad a otros músicos de acompañar a José Hinojosa Don Pedro se quedaba en Linares y los tamborileros se iban con Don José Hinojosa y fueron a Sudamérica fueron a Estados Unidos fueron a Guatemala Brasil Belice a todas partes de Sudamérica aquí tenemos a la esposa de Don Luis Echavarría dándole duro a la tambora allá en Linares Doña Esther Zuno de Echeverría con Don Pablo Medina tocando la tambora la señora quería mucho las tradiciones y costumbres de México y se llevó a los tamborileros a una gira a Estados Unidos a Sudamérica se los llevó de gira para que se dieran a conocer las tradiciones y costumbres de Nuevo León y ellos iban incluidos en esa gira Don Rogelio Reyes que hasta la fecha ustedes lo van a ver a Don Rogelio aquí en estas fechas viene mañana y pasado mañana Don Rogelio Reyes a tocar este clarinetero de Linares y todos ellos son clarineteros y tamborileros de Linares también Martín el Cuate viene Don Rogelio Reyes y Martín el Cuate auspiciados por el municipio de Linares por la Casa de la Cultura están dando clases a niños a niñas a señoritas a jóvenes y adultos de tal forma que en estos días ustedes van a ver aquí en Linares tamborileritos y niños que tocan los clarinetes también y gracias al Cuate y a Don Rogelio Reyes y a esta iniciativa de la Presidencia Municipal y la Casa de la Cultura Samuel Sammy Guerrero que fue acompañante de Homero Guerrero su primo el cadete mayor Samuel Sammy Guerrero él acompañó a Homero Guerrero en la cantina El Barrilito donde tocaban a 20 centavos la pieza antes de que Homero Guerrero fuera famoso y antes de que se hicieran los cadetes de Linares andaban como decimos vulgarmente o cotidianamente taloneando y andaban ahí en las cantinas de Linares vendiendo la música la canción a 20 centavos y bueno pues una tradición de Linares es la entrega de la Tambora de Villaseca que la crea el doctor Ricardo Kirchner como un pacto de arraigo entre Linares gente que cada Semana Santa volvía a Linares y que con esta obligatoriedad dondequiera que anduvieran pusieran el nombre de Linares en alto entonces se crea esta tradición que se llama la entrega de la Tambora y anteriormente era la misma Tambora la que nada más se entregaba alguien la recibía un año y después esa misma Tambora se entregaba a otro linarense con el paso del tiempo ya se le entrega a cada persona y cada persona la conserva en su casa entonces aquí tenemos algunos personajes que han recibido la Tambora entre ellos Don José en la parte de abajo vemos a Alfredo Garza de la Garza ahí también vemos a Ricardo Cantú entregando a Don Chucho el locutor de radio y vemos a la única mujer que ha recibido la Tambora la señora María de Los Ángeles Huerta de Meléndez y a varios más ahí vemos más gente que ha recibido la Tambora estos personajes han recibido la Tambora allá en Linares Don Pablo Salce Don Rodrigo Gómez Gómez Don Ignacio Morones Prieto y el escritor Luis Leal Martínez les voy a comentar que el único que nos ha hecho el feo fue el presidente Carlos Salinas de Gortari porque cuando va a Linares precisamente en el marco de las fiestas de Villaseca lo invitan a el cabildo que quiere entorgarle la Tambora y Carlos Salinas de Gortari se disculpa y dice que no son tiempos para eso que son tiempos de trabajo y que no le gustaría dejar un mal precedente entonces desaira es el único personaje que ha desairado la Tambora después allá anduvo en campaña en Legión Zapata y se mataron no sé cuántas reces y cabras pero después ya eso pasaría después y aquí tenemos alguna de la música muy famosa de Linares el gusto el gusto que muy cantado allá en Linares en lo particular a mí me gusta mucho una canción que se llama Arturo Garza Treviño que la cantaban los caballetes de Linares pero que se oye muy bonito en la Tambora y tenemos aquí a más tamborileros y tenemos los versos del gallo don José Doria este alcalde de Linares iba al frente de una comitiva de puros tambores y clarinetes y para inaugurar las fiestas de Villaseca se iba desde el palacio hasta Villaseca él al frente llevaban el gallo empiochado o sea el gallo adornado con moño colorado y este listo para las peleas de gallo y don José Doria decía a ver quien me arremeda gritaba al aire y empezaba a decir estos versos los decía y alguien se los contestaba este el más el más curioso de estos versos es el de el de Kikiriki dijo el gallo cuando lo andaban paseando si me han de quitar la vida no me anden martirizando ahí le hacían un homenaje al gallo que iba a morir en esas fechas entonces estos estos versos son muy antiguos allá en Linares la presumida quien no conoce la canción de la presumida el que hicieron muy famosa los nacionales de Linares otro de los grupos orgullo de nuestra ciudad y bueno Linares es la cuna del huapango norteño es la cuna de Homero Guerrero de la Cerda que nació allá en el ejido el poblado allá en Linares que diariamente tenía que pasar por la petaca que estaba cerquita de la hacienda de Guadalupe la casa donde nació Homero Guerrero actualmente es la iglesia de la comunidad del poblado también conocido como el popote algunas personas lo conocen como el popote y otras lo conocen como el poblado ahí nace Homero Guerrero de la Cerda que forma grupo con Lupe Tijerina y que Lupe Tijerina por respeto le llama el cadete mayor a Homero Guerrero hay un fenómeno de los cadetes que aquí en Monterrey y allá en nuestros pueblos se dio mucho que se llamó el cabrito western que eran las películas del viejo oeste pero en Monterrey pero en Santiago pero en Montemorelos en Allende entonces la última película que se hizo con este corte se llamó Metralleta Infernal y se filmó allá en Linares si ustedes la miran allá hay varios personajes de Linares que aparecen actuando en 5 segundos o muy poquito en estas películas y bueno hubo un auge con los cadetes de Linares sobre todo a raíz de que sale el disco Los dos amigos donde aparece Valentín Trujillo y Pedro Infante Junior y ahí salen los Homero Guerrero y Lupe Tijerina a partir de ahí empieza el boom de los cadetes de Linares y el fenómeno más curioso es que todas las personas que les gusta la música de cadetes se saben todas las canciones de todos los discos no hay ninguna que no se sepan y es una música que se toca en las pachangas en las carnes asadas dando la vuelta a la plaza en el carro por todos lados se toca esta música aquí están las películas que ellos filmaron que fueron ocho películas había el proyecto de filmar una película en Linares que era el sueño de Homero Guerrero pero desafortunadamente con aquel con aquel tremendo carreterazo en la carretera china donde fallece Homero y queda herido su hijo y otros otros miembros del grupo pues ya no se llevan a cabo estos proyectos las canciones más conocidas de los cadetes dos coronas a mi madre Tejanito Pueblito que se lo dedica a Linares no hay novedad que es un es este les decimos allá Linares es puro veneno es este tocar la canción no hay novedad es para este estar ahí tomando toda la noche o tomando toda la tarde hasta que amanezca entonces estas son las las canciones las películas que hicieron los cadetes de Linares que compartieron escenario con los hermanos Almada con Valentín Trujillo con Chelelo con Lorenzo de Monteclaro Álvaro Cermeño hay una película que se llama Pistoleros Famosos y en esa película aparecen casi todos estos personajes pero también fue compañero en sus inicios de Sammy Guerrero de Ramón Monche Hernández de Los Canarios del Norte de Julio Prado de Ruperto Rodríguez de Adán Moreno hasta finalmente llegar a Lupe Tijerina y empezar con la marca Ramex los primeros discos que se hicieron de Los Cadetes fueron 200 ejemplares del disco de Los Cadetes y de ahí para allá miles y miles hasta la fecha pero se nos va Homero Guerrero fallece y el pueblo entero de Linares va hasta el panteón a despedirlo antes de eso van a su iglesia a una iglesia que está ahí por el centro de Linares que no era católica y el pueblo se conglomera desde la XCR de Linares hasta el panteón lo acompaña Homero Guerrero y todos los personajes que ahorita dijimos Mario Almada Fernando Almada todos ellos vinieron al sepelio de Homero Guerrero año con año se hace un aniversario luctuoso y tocan los cadetes los cadetes de Homero Guerrero Junior los cadetes de Lupe Tijerina y se hace un homenaje cada año y se visita la tumba se habla en radio y se hace una fiesta popular para que no se nos olvide que Homero Guerrero puso muy en alto el nombre de Linares a él se le debe que Linares sea considerado la cuna del Guapango Norteño así los presentaba precisamente la persona que los presentaba decía Homero Guerrero de la Cerda desde Linares la cuna del Guapango Norteño en cada baile que hacía hay una anécdota de Homero Guerrero allá en Linares Homero Guerrero pues se va a Estados Unidos anduvo en la pizca de algodón después en varios grupos aquí en Monterrey anduvo también tocando y ya cuando en sus inicios Homero Guerrero tiene un baile allá en Linares en el salón revancha y cosa que ese baile estuvo muy desangelado o nada más fueron seis parejas entonces Homero Guerrero de la Cerda dicen los que estuvieron presentes ahí que lloró y que dijo jamás vuelvo a Linares dijo en esa ocasión en el salón revancha pero años después llega al salón María Isabel que está aquí a la entrada de la ciudad de Linares y que ahorita es y disculpen el gol pero ahorita es Merco en contra esquina del parque Adolfo López Mateos y en ese salón llega Homero Guerrero y le dan su disco de oro y se lo dan los linarenses en esta ocasión vuelve otra vez Homero a su tierra y es profeta en su tierra ahora sí esta es la despedida aquí en la fotografía de abajo facilitada por Fotolux de Linares aparece Chelelo aparece Lupe Tijerina aparece Mario Almada aparece Gárate y más linarenses despidiendo así estuvo la despedida al cepillo de Don Homero Guerrero bueno Linares es tierra de músicos tierra de los canarios del norte tierra de los nacionales que están en la parte de abajo los que dieron a conocer la presumida tierra de Don Filiberto Medina Montelongo de Tomás Bojel de Ciro Cantú de todos los músicos que dijimos ahorita de los tamborileros y es tierra de pues estos son muy poquitos para los grupos que hay ahorita en Linares hay un repertorio de más de tres páginas de músicos allá en Linares y pues ya conjuntos tropicales y de todo fara fara de música de tambora para todos los gustos hay en la parte de abajo vemos al grupo Revolución muy famoso por el Cali que fue la voz aguardientosa del grupo Revolución y ahí vemos también a los traviesos de Sammy Guerrero y pues todos los grupos que han triunfado ahí tienen un estilo muy peculiar como allá se acostumbra la tambora y el clarinete entonces los grupos musicales tienen el distintivo es el clarinete entonces las músicas los grupos tropicales tienen ese distintivo del clarinete y lo usan mucho el clarinete y el sax es el distintivo de la música de Linares y pues este hemos terminado esta plática quiero hacerles una invitación a que en esta semana santa visite nuestra presa Cerro Prieto que vayan que nos acompañen el día de mañana y el día pasado mañana también a los festejos que se hacen aquí en Linares y pues que estamos muy orgullosos de nuestras tradiciones costumbres historia y que el día de hoy el día de ayer y el día de mañana y pasado mañana las estaremos compartiendo con todos ustedes antes de todo me gustaría que si hay alguna pregunta algún comentario alguna duda me diga y con mucho gusto adelante si muchísimas gracias estamos para servirles a todos ustedes en el archivo histórico y fototeca municipal de Linares gracias muchas gracias algún comentario señor Infante muchísimas gracias a todos por su presencia muchísimas gracias los agradezco de corazón el municipio de Linares y un servidor estamos en contacto en el facebook Linares Fototeca y también en la página oficial del municipio ahí ustedes pueden tener contacto con nosotros y ahí hay bastantes fotografías tenemos 700 fotografías en el facebook en todo el muro entonces ahí pueden ustedes bajar fotos de Linares imprimirlas esta información se va a dejar aquí ahorita para que si alguien trae una memoria y la quiere grabarse la lleve la imprima y la engargole y la tenga de recuerdo lo pueden hacer y estamos de nuevo muy muy orgullosos de nuestra historia de nuestras tradiciones de nuestros costumbres y de nuestra gente y el día de hoy tuve el honor de hacerle un homenaje a nuestra gente muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.